Yo es que vivo tranquilo, es que activo el modo sigilo, es que yo sé que tengo peligro Hoy entro en el modo sigilo y vivo tranquilo y sigo, sé lo que hago por eso lo consigo Yo leo lo que quiero porque puedo, lo hago de nuevo, lo parto ahora y lo parto luego Mira estoy botando fuego, quemo y acelero, no tengo freno, yo soy un guerrero, un soldado de esos verdaderos Yo me crío en el guero, yo me muero en el guero, parece que tengo un flow de extranjero Pero que más da si yo sueno demasiado letal, porque tengo el estilo demasiado criminal Lo de improvisar, rapear, me sale natural, no lo tengo que pensar, es como tomar, como fumar ¿Qué más da? Yo me quiero colocar, también arrebatar, ya que entro en el modo sigilo y vivo tranquilo Y sigo, mira ya que me río, esto no es un desafío, ganar o es como un juego de grío En el caserío 24 se está activo, la gente me pregunta donde me he metido, que lío Y sigo, mira el momento se me da y dicen, guau, guau, el chaval Mira el estilo que lo empieza a clavar, es que yo soy el bimban, empezó a crear No me voy a parar y voy a estar, ya haré la base instrumental, mientras empiezo a navegar Ábrame la puerta que ya me quiero escapar, abro la puerta y me pude escapar y toda esa mierda la pude parar Dame esa lucha jugando al billar, y hace tiempo que empecé a brillar, porque quise brillar Porque me alejé de tanta oscuridad, y es el momento de demostrar de lo que soy capaz Y aunque esté sano me voy a poner a llorar, dicen que me odian pero no es verdad Pues era andando, no me seguirían por Instagram, ni tampoco tendría mi WhatsApp Y entro en el modo sigilo, es que vivo tranquilo y sigo lo que hago Sé que está bien porque lo consigo Gracias por ver el video